hola amigos bienvenidos al vídeo mi nombre es abraham de chica hyundai soy parte del departamento de ventas y hoy les quiero hablar de esta maravillosa camioneta la 2022 tucson s el ok esta hermosa camioneta siendo el término medio sl tenemos esta parrilla negra aquí con el acento cromado como siempre caracteriza hyundai tenemos las luces de día incrustadas en la parrilla así que olvidémonos de las de acá las luces para la niebla en la parte de abajo al igual que este protector para la defensa en la parte igual con luces ld para la noche ok amigos y veniendo a la parte de atrás de esta camioneta el emblema ahora está dentro del espejo entonces va a ser cuidado y también ese wiper que siempre se nos quema con el sol está aquí guardado en la parte de adentro entonces va a durar muchísimo más tenemos la cámara trasera en la parte de atrás y estos focos ld para la parte de la noche hermosísimos y algo muy importante la puerta es automática entonces olvídate de tener que andar batallando para levantarla súper bien y también tenemos el jalón en la parte de abajo ok amigos y regresando al lado al lado derecho de la camioneta miren este hermoso el cuerpo de la camioneta esas rayas hermosísimas que es característica de la agenda y tucson va a robar algunas miradas tenemos unas llantas número 19 de aluminio entonces hermosísimas súper buenas para la calle y también a un lado tenemos en las luces para marcar la vuelta y tenemos todo lo necesario arriba para poner unos racks en en la parte de arriba ok amigos y regresando aquí a la parte de adentro de la tucson hermosísima estos asientos de pie de tela que también están disponibles en cuero en la versión limitada tenemos aquí ahora sí que la palanca de cambios una pantalla de 8 puntos de perdón de 10.25 pulgadas todos los controles de aquí son touch entonces ya no tenemos botones tenemos tres cargadores en la parte de aquí al igual que un cargador inalámbrico asientos que con calefacción para el pasajero y el conductor así como el la manera para bloquearla en caso de que sea tracción en las cuatro ruedas entonces escuchen como enciende la camioneta esto es de botón y podemos tenemos otra pantalla acá en la parte de enfrente del mismo tamaño botones multimedia en esta parte de aquí y en esta parte tenemos cruz control y tenemos la asistencia en el carril ok amigos y aquí en la parte del pasajero tenemos este botón que es para bloquear las ventanas de la parte de atrás así sus niños no bajan la ventana sin que usted se dé cuenta también podemos bajar las ventanas de la parte de atrás así como las de enfrente las dos son automáticas con un solo botón bajan y con un solo botón vuelven a subir automáticamente podemos ajustar el espejo de la parte de un lado y también cerrar y abrir las puertas lleguen esta hermosa línea y este especial compartimento que tenemos aquí para las botellas de agua ok amigos aquí en la parte de atrás tenemos un compartimento en el lado del pasajero y también del conductor en algunos modelos tenemos las ventinas disponibles para la persona de atrás al igual unos cargadores dos para las dos personas de atrás podemos bajar los asientos a un lado y estos quedan bloqueados así sus cosas no se van a estar moviendo y va a ser lo más plano posible si los volvemos a levantar chéquense esto tenemos aquí los posavasos en la parte de en medio así como un reposabrazos para las dos personas que vengan en la parte de atrás así como estas hermosas hermosas agarraderas en caso de que el camino se ponga un poco duro